Y yo solo estoy hablando de un compromiso, David, tú y yo, ese tipo de compromiso. La vida es terriblemente breve. Vanessa. Nunca pensé que fueras una persona tan profunda. Es maravilloso. Escribí este poema anoche, escucha. Debe llegar a ti la luz y el amor. Debes buscar aquello que te iluminó el corazón.